Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 15 de junio. Estamos después del corpus en la semana 11 del tiempo ordinario. Recuerdo siempre que el tiempo ordinario no significa inferioridad, sino ese tiempo común que no celebramos grandes solemnidades del Señor, como son la natividad, la muerte, la resurrección, sino que seguimos la lectura continuada del Evangelio y vamos celebrando sobre todo a los santos, a la Virgen María. Bueno, en esta semana nos estamos preparando especialmente para celebrar el próximo viernes, día 19, al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, después de celebrar el Santísimo Sacramento del altar, el Corpus Christi, hoy celebramos a la Madre Sacramento, o sea, a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de las adoratrices. Luego hablaremos un poquito de ella. Primero, el Evangelio. El Evangelio es Mateo 5, 38 al 42. O sea, seguimos en el sermón del monte proclamado estos días atrás. El evangelista sigue recordando a su comunidad que Jesús lleva la ley del Antiguo Testamento hasta límites insospechados. Más aún, la nueva ley carece de límites, porque tiene las dimensiones del amor del Padre Celestial. ¿Cómo es el amor de Dios? Un amor sin medidas, sin límites, incondicional, perseverante. Pues así pide al Señor que nosotros, a ejemplo del Padre, seamos también personas que tengamos esa amplitud, ese amor total. Lo que toca el Evangelio de hoy es la famosa o llamada ley del talión. Era esta una norma muy importante que buscaba limitar la venganza desmedida y consistía en establecer una justa proporción entre la culpa y el castigo. Jesús quiere superar esta justicia tan humana, tan ramplona, que no acaba de raíz con la espiral de la violencia. Y propone a sus discípulos una opción radical, responder al mal con la fuerza del bien. Romper la dinámica, la espiral de la venganza. Lejos de ser un acto de cobardía o ser bobos o tontos. Esta actitud implica un enorme coraje. Hay que tener mucho coraje para aguantar, para soportar y para seguir adelante. Desarmar la violencia con la paz y la generosidad no es tarea fácil. Jesús pide a sus seguidores, por tanto a ti y a mí, que establezcamos unas relaciones nuevas sustentadas en el amor. No nos pide algo inalcanzable. Está diciendo a sus discípulos que tomen como medida de su actuar no la letra de la ley, ojo por ojo, diente por diente, sino el comportamiento de Dios. Un Dios que ha amado primero, que es bueno con todos, que da sin medida, que trata a todos por igual, buenos y malos. Si así se porta el Padre Celestial, sus hijos deben hacer lo mismo. Pues ahí tenemos un programa de vida, un programa además siempre actual. Saber perdonar, pasar página, no estar todo el día, es que me hizo, es que no sabes cómo me trató, es que fíjate, es que tal, es que yo siempre voy, es que yo siempre pido perdón, es que los otros no me... Perdona, perdona y olvida, perdona y sigue para adelante, costruye en el amor. Frente a la ley del talión, Jesús quiere romper con la espiral de la violencia que se genera al responder con la misma moneda. Esa renuncia a la violencia no es por resignación, perdona porque nada puedes hacer, ni por un cálculo optimista, con tu perdón conviertes al enemigo en amigo. Con unos ejemplos concretos y provocativos, que no hay que asumir en su literalidad, invita a ir más lejos de la no resistencia, no sólo a no devolver el mal que el otro hace, sino a responder al mal con el bien. Esa no violencia activa es la actitud propia de los testigos auténticos del reino de Dios en medio de un mundo injusto y violento. Pues ahí, ahí lo tenemos como propuesta. Anda y haz tú lo mismo. Vive, vive evangelio. Decíamos al comienzo que hoy celebra la iglesia la memoria de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Micaela, María Micaela es nombre de religión, de Messier López de Di Castillo. Perteneció a la alta aristocracia española. Era hija de los condes de la vega del pozo y marqueses de los llagos de Alguazas. Ella misma ostentó el título de vizcondesa de Jorbalán. El retrato que de ella nos ha dejado Luis Madrazo, realizado muy poco antes de la muerte de Micaela, representa una puesta dama que, si no hermosa, sí aparece con una bella expresión tan enérgica como afable. Nació en Madrid el primer día del año 1809, como yo, el primer día del año. La formaron las ursulinas en Pau-Bassier-Pirignet, en el Bajo Pirineo. Fue en 1844 cuando en Madrid pudo tener verdadero contacto con la miseria moral de cierta clase de mujeres, para cuya promoción ética y social fundó en la misma capital castellana un colegio en 1845. Dos años más tarde experimentó en París una profunda impresión religiosa originada por una intensa devoción al sacramento de la Eucaristía, que hizo que Micaela proyectara su vida, tanto interior como exterior, a la veneración de este sacramento, según el enfoque de la época. Encontró un buen director espiritual al jesuita Eduardo Rodríguez de Carasa, que dejó impresa en el ánimo de Micaela formas bien perceptibles de la espiritualidad ignaciana. Las estancias que hacía en París y Bruselas la convirtieron en una mujer de mucha cultura. En 1850 se decidió dedicarse totalmente a la fundación madrileña. En 1856 nació la congregación religiosa que había de llamarse de las hermanas adoratrices, esclavas del santísimo sacramento y de la caridad. Al morir la santa, la congregación contaba con siete casas. El título de la congregación es tan largo e incómodo como denotativo de una vida contemplativa combinada con otra activa, ambas en perfecta armonía. La madre sacramento, como ella se dejaba llamar, tuvo suerte con sus amistades. Muerto el padre Rodríguez de Carasa, se relacionó con San Antonio María Claret, confesor de Isabel II, el cual puso a la religiosa en contacto con la reina. La misma madre, Micaela María, fue consejera de muchas personas, incluso de prelados. En plena actividad de un apostolado social que atendía a pobres, enfermos, presos, religiosas necesitadas y muchos otros, la madre se trasladó a Valencia para asistir a sus religiosas de allí afectadas por el cólera. Y allí murió ella, en pleno vigor de una edad que incluso en aquel tiempo se consideraba joven, pues sor María Micaela sólo contaba 56 años cuando murió. Era el 24 de agosto de 1865. El papa Pío XI la beatificó en 1925 y la canonizó en 1934. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Mucho ánimo para seguir adelante. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mayoría estamos ya en una fase alta de la desescalada, como llamamos aquí en España. Pues que sea realmente un ánimo para seguir adelante y siempre con mucha prudencia y con mucha responsabilidad en nuestro actuar. Seguimos orando por los enfermos y los difuntos del coronavirus. Os quiero. Gracias. Gracias.